Música Estamos contentos de ser partícipes de lo que aconteció aquí, de Cuenta Conmigo, el Ministerio. Estamos muy contentos con lo que ha acontecido y esperamos pues que pronto vaya la ganga para allá, para Perú. Estamos más que contentos, de nuevo se lo digo que prepárese Perú que cuenta conmigo, el Ministerio va a estar allá compartiendo con todos ustedes y llevándole cosas buenas, ¿ok? ¿Cómo es que se llama el Ministerio? Línea Frontal, ¿no? Sí. Ok, ¿te saludos de parte de línea? Saludos de parte de línea frontal. Tú sabes, desde Tampa, bendecido. Dios les bendiga. El que me cuida, el que me guarda, el que me llena de calma. Dios te bendiga, Dios te guarde. Está el evangelista Nery Casáñez. Estoy muy agradecida del Ministerio de Voyabitución. En este momento está muy agradecido del Ministerio Cuenta Conmigo. Y agradecemos en este momento donde nos gozamos grandemente en esta actividad. Pero estas actividades siguen. Que instamos a todos, a todos, todo el que pueda unirse con este Ministerio Cuenta Conmigo como lo hemos unido nosotros como ministerios para recorzar. Decirles, aquí estamos Perú, cuenta con nosotros. Así que tú eres parte de Cuenta Conmigo. Y Dios cuenta contigo. Que Dios te bendiga. Estos medios pueden decir de bendición, Gloria al Señor Jesús, para usted predicar y llevarle mensaje a alguna vida que está sin fe y sin esperanza. Gloria al nombre del Señor. Y nosotros estuvimos comunicando en una mañana por Facebook, Gloria al nombre del Señor. Yo dije, brother, tenemos Gloria al nombre del Señor en la actividad. Y queremos ver Gloria al nombre del Señor si puede estar con nosotros. Y dijo, sí, Gloria al nombre del Señor Jesús. Y voy a esperar que pase por aquí nuestro hermano y amigo Eric Loz. Te invito a que lo digas conmigo. Gloria al nombre del Señor Jesús. Gloria al nombre del Señor Jesús.